Hola mis queridas amigas y amigos Fierrero, es un agrado estar nuevamente con ustedes. Soy Pame Cayuqueo y junto a nuestra querida audiencia vamos a viajar al Autónomo Parque de General Roca Río Negro, donde se llevó a cabo una fiesta del automovilismo regional que se hizo presente el TC Neuquino, el TC Pista en su sexta fecha del campeonato, como también el Turismo Pista del Valle con pilotos nacionales invitados. Y amigos, ¿qué les parece si empezamos con como allá, como acá y como en todos lados? ¡Suscríbete al canal! Jorge, gracias por estar en Como Allá para Todo el País. Gracias a ustedes, bueno, por estar acá y compartiendo el fin de semana. Bueno, vino un fin de semana lindo, hermoso, bendecido, con un sol espectacular. Ahora, contame, ¿esto está ayudando para la pista para tener mejor drift? Ni hablar, la verdad que bueno, hacer, correr un poco de viento, pero bien, bien, se siente bien. Aparte, muchos autos, está bueno el fin de semana para que la gente venga, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿son ya habituales de correr en esta categoría? Mira, este es el primer año, un poco más, con más experiencia. El anterior fue aprender y bueno, seguimos aprendiendo, ¿no? Pero bien, una categoría muy competitiva. Y bueno, un fin de semana con carrera, con invitados, gente de mucha experiencia, de muy buen nivel conductivo. Así que bueno, ahí sumando y aprendiendo, ¿no? Viste, Jorge, que esto convoca a la familia. El automovilismo, acá no hay rivales, solamente el rival está en la pista, pero después es todo, es una unión. Acá el de Chevrolet, amigo del de Ford, el de Ford, amigo del de Torino. Acá no hay marcas y solamente amor por los fierros, ¿no? Es así, todos estamos por lo mismo y aparte, bueno, con la familia, los amigos, compartir, comer, la comida es importante. Así que bueno, qué mejor que vivir un fin de semana así, ¿no? La verdad que ya estar acá es un logro importante, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer a Punto Limpio de Zapala, que también nos está apoyando, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Ya nos conocemos hace mucho y bueno, siempre que se pueda, algún aporte, es una mano mutua, un intercambio, es tu laburo, es nuestra actividad para que la gente conozca y sepa lo que se vive acá, ¿no? La verdad que es importante. Cuando vas a Punto Limpio, ¿con qué te encontrás ahí en Zapala? Es un lugar humilde de trabajo de amigos y familia, donde vas a encontrar de todo para la limpieza y descartables gastronómicos. Con una atención tratamos de ser lo mejor posible atendiendo y buscarle soluciones a la gente para que se vaya conforme. Así que bueno, los invitamos a que todos puedan acercarse ahí en el Ordi 681 en Zapala, ¿no? Lauti, gracias por estar en Como Ya para Todo el País. Bueno, gracias a vos por la nota, por siempre cubrir todos los eventos de automovilismo y bueno, nada, un evento especial para mí, compartir pista con mi viejo, la verdad que súper contento y bueno, con ganas de hacer una buena carrera. Algo especial, porque estar al lado de tu papá hoy yo creo que es emocionante, ¿no? Sin duda, sin duda, ya tuvimos ahí algunos encuentros de la pista, así que nada, muy lindo. Para mí una experiencia nueva, muy linda y contento por él con sus primeros pasos, por tener el coraje de tomar esta aposta que le hicieron los amigos de subirse al gol y bueno, estaré compitiendo acá por primera vez en el Turismo Pista del Valle. ¿Lo cuidás a tu papá en este sentido? ¿Lo estás cuidando dentro de la pista? ¿Te sentís preocupado o estás confiado en él? No, 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 somos rivales, somos rivales. Hoy en el entrenamiento me le tiré por afuera para que ya vaya agarrando un poquito de training con las maniobras y bueno, nada, obviamente contento de que él también pueda estar haciendo esta experiencia, que sé que le gusta mucho y bueno, feliz por eso. Dijo su hijo, somos rivales, somos rivales y para usted es la primera experiencia en la pista. ¿Cómo se siente cuando su hijo le dice, somos rivales? Y bueno, yo no le doy bola, yo no soy rival de él, no lo voy a alcanzar nunca, pero bueno. Pero uno lo siente así, ojo. Sí, 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 y bueno, es cuestión de que la carrera se termina cuando baja la bandera, así que bueno, vamos a poner empeño. Hace muchos años que dejó de correr en karting, hoy se siente en una pista. O sea, ¿cómo es esa sensación de estar en una pista aquí en un autódromo tan importante como es el de Roca? Muy lindo, la verdad me encantó la categoría, el gol, porque lo había visto de afuera, el autódromo estuvo corriendo varios años. Me dio seguridad porque vinimos a hacer una prueba, así que bueno, encaramos la carrera como podamos. Mariano, gracias por estar en Como Allá para todo el país. Gracias a vos, Luis, a toda la gente que nos mira. Bueno, estamos hoy del otro lado, ahora ya arriba del auto. Aparte de sponsor, estamos corriendo y bueno, sumando experiencia para poder encarar un campeonato ya el año que viene. Y con un poco de exceso nomás que todavía ayer, lastimamos un poco el auto, pero estamos listos para alargarlo igual. Bueno, creo que es una experiencia hermosa esto de poder tener la suerte de estar corriendo en estas pistas tan lindas como es el autódromo de Roca, ¿no? Y la verdad es un autódromo muy lindo, muy técnico igual, es trabado, vamos peleando un poco con el auto, pero nos suma mucho más experiencia, así que mejor todavía. ¿Qué contás que papá está corriendo? Que mi papá está corriendo y se chocó la cola, pero la pudo arreglar. ¿Y te gusta? ¿Estás feliz que papá lo ves arriba del auto? Sí, ayer lloré por emoción y también lloré porque la parte de adelante la había pintado él y me dio lástima. Feliz, me supongo que estás acompañándolo a tu marido y más entraste en este ambiente fierrero, creo que te obligó a enterar y creo que estás emocionada también. Sí, sí, me encantó que corriera, lo vi súper bien para hacer la primera vez, muy bien lo vi y creo que tiene futuro, así que vamos a apoyarlo en todo. O sea, ¿me estás dando un adelanto que de acá vamos al Moura y del Moura al Turismo Carretera? Sí, yo sí, sí, le tengo fe. ¿Le tenés fe? Sí, por supuesto, lo apoyamos y bueno, con nuestra empresa Patagonia. ¿Con la empresa Patagonia Vivienda? Así que sí, 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 mucha, mucha fe le tengo a mi marido. En Amalubricants elaboramos productos especiales de competición. También producimos nuestra línea de lubricantes minerales y sintéticos. Confía en Amalubricants. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto, nos encontramos desde otro lugar y yo me encuentro conmigo. Respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única, porque Catamarca es eso, un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. En Villa Constitución, Hotel San Martín. Disfrute del mejor estilo colonial, con todas las comodidades y servicios en pleno centro de la ciudad. Hotel San Martín, un trato cálido y diferente, atendido por sus dueños. Hotel San Martín. San Martín, mil trescientos cincuenta y cuatro. Reservas al cero tres cuatrocientos cuarenta y siete sesenta cero cinco. Info arroba hotel sanmartinbc.com.ar Info arroba hotel sanmartinbc.com.ar Leave a like, shareisos y asusten en esta cero. Salubra hotel sanmartinbc.com.ar Literalidad y asustadoras sanmartinbc.com.ar Leave a like, shareisos y asustadoras sanmartinbc.com.ar No hay más, muy bien. Hay más. Sonoma San Martín, mil trescientos cuarenta y trescientos cero. Dejamos abogar las personas sanmartinbc.com.ar Javi, gracias por estar en Como Allá para todo el país. Gracias a vos Luisito por venirnos a acompañar. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que contentos porque tenemos un día espectacular, increíble y más que nada, yo calculo que con las cubiertas que tenés hoy, hoy estás para los primeros lugares. Esperemos, vamos a hacer la fuerza. Vino la compañerita acá. Venga, venga para acá, venga para este lado. Así que bueno, excelente día en el valle, por fin nos tocó una, porque veníamos con frío, con viento, pero hoy está lindo, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, vi que estabas complicado con el auto, ahí veo que están metiéndole mano, ¿cómo te gusta que le metan mano a tu auto? Sí, no queda otra. Tienen que ataquetearlo porque si no, no anda. A él le gusta que la toque, no toque, si no, no, nada, no sirve para nadie. Viste que te ibas un poco de cola, ¿sos de cola blanda? A veces, depende de la ocasión, viste cómo, claro, depende si hay viento o no, hay que ver que le está a la pista. Viento. Había mucho viento. Y mi papá cuando estaba por allá, un montón lo hacía el auto. Y tal, no, va a chocar, va a chocar. Pero dijiste, papá es buen piloto, ¿cómo va a chocar? Y va, ahí le funciona el auto de nuevo. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo ves a papá hoy para hoy? ¿Lo ves en el podio? Sí. ¿Te gusta verlo en el podio, ahí? Sí. Walter, gracias por estar en Como Allá para Todo el País, ¿eh? Bueno, no, no, gracias a ustedes por estar siempre acá, auspiciando a toda esta categoría que nos viene muy bien. Walter, bueno, a ver, contanos un poquito. Cambiamos de autódromo, ahora estamos la segunda vez que viene la Correa Roca, ¿cómo te sentís en este autódromo? Es un circuito muy lindo, trabado y es cansador, tenés que estar muy concentrado en vuelta tras vuelta, porque en cualquier menor error que tenga, te vas afuera. Creo que ahora hay que empezar gimnasio, si seguimos así, yo tengo algunos pilotos que mirá, ya pasa uno que acaba de decir que de acá se va el Moura clavadito. Sí, un poquito de gimnasia hay que hacer, sí, lógicamente, pero bueno, creo que vamos a llegar bien. Tenemos un motor llegador, no es veloz, pero vamos a llegar. Es aguantador, digamos. Exactamente, aguantador el motor, así que apuntamos a sumar puntos que vamos primero en el campeonato, así que eso es la idea. Chicho, gracias por estar en Como Allá para todo el país y con el Uno Tras Nuestro, que es tuyo, lógicamente. Gracias, Luisito, gracias. Dejame agradecer a Vikingo Competición, el Christian Branson, con toda su familia, su hermano, sus hijos, me entregan un terrible auto. Tenemos un auto que es del TC Pista del Valle, carburador de una boca, con brida, con el reglamento, con 62 kilos que tenemos cargando porque veníamos ganando en el campeonato. De hecho, con esta nos consagramos campeón ya, ya somos campeón. Son campeones. Ya somos campeón, ya no nos alcanzan, gracias a Dios. Quedan dos fechas más, pero ya somos campeón. Y nos dimos el gustito, los chicos del TC Neuquino y del TC Pista Neuquino nos invitaron a correr con ellos. Salí en el último cajón, detrás del TC Pista y quedé... El décimo segundo. Sí, no sé, porque había un montón de autos impresionantes y quedé quinto en la general. Vikingo, puede andar bárbaro el auto, pero también el que lo maneja también tiene que acompañar. Hola, Luisito, ¿cómo te va? Sí, realmente todo acompaña. Fangio lo dijo que un piloto gana cuando el mecánico lo quiere. Y un mecánico bueno cuando tiene un buen piloto. Y se puede representar en pista todo y todo el sacrificio que uno que hace. Así que agradecerle a Sergio por lo que hizo hoy, por darnos el campeonato del GTR. Este gusto, este gusto. Este gusto, el Malibú, que es un sueño porque es un Malibú. Corrimos con un carburador de una boca, con una brida, con 62 kilos de lastre. Largamos creo que 16, 17 en la categoría grande. Terminamos quinto, hizo un carrerón, maniobras acostumbradas a la de él. Así que nada, agradecido a él, a la gente de Rincón, porque somos de Rincón de los Sauces, de la provincia de Neuquén. Y agradecido con mi pueblo por todo lo que nos da y haber tenido la amistad y la posibilidad de tenerlo, Sergio, adentro del taller mío. GH Alarmas incorpora nueva tecnología de geolocalización. Donde podés hacer el seguimiento real de tu vehículo o motocicleta. Recupero del robo en el acto. A través de la aplicación propia de geolocalización. Desarrollada por GH Alarmas. Números de contactos, 448-0097. WhatsApp, 299-5-328-787. Roca 2156, esquina Rawson, Neuquén. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas. Envíos al interior. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores, diésel o nafteros. Río Negro 525. Smith SRL es una empresa dedicada al comercio exterior y servicios para la industria petrolera, siendo nuestra principal actividad, transportes petroleros DTM para equipos de perforación, terminación y pooling. Estamos ubicados en kilómetro 31 sobre la Ruta Nacional 151 de Barda del Medio, Río Negro. Teléfono de contacto para comunicarse. 297-427-1142. KJ Logística, el servicio puerta a puerta más confiable de la Patagonia. Cargas generales, cargas refrigeradas y servicio de encomiendas uniendo Buenos Aires, Cordillera de Río Negro y Neuquén, Alto Valle, Valle Medio y Costa Rionegrina. KJ Logística. 2984-87-1043. Francia, 2125, General Roca. Servicio Metalúrgico Pegüenche, una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística, Servicio Metalúrgico Pegüenche. Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos, tenemos que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todas las necesidades de todos los clientes. Estamos trabajando mucho con las líneas CVT y Motion, estamos trabajando con las DSG y lo que es netamente que es automático, que sería 909G, CIR80, que son las cajas de Ford, Power Shift. Todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático. Contento por haber hecho la pole, nunca había hecho una pole. Es una satisfacción, el auto andaba muy bien, yo mejoré un montón y bueno, la final no lo pudimos concretar porque tuvimos un problema en pista y... Y aparte Sergio tenía un maquinón. Sí, bueno, pero... Podría dar igual, ¿no? Sí, 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 bueno, en la largada tuvimos ahí un problema con un otro compañero y ya se nos fue. Y en el relanzamiento se fue Peralta y el que venía segundo no se puso atrás de él. Así que bueno, después me costó un montón poder acercarlo, después me quedé sin freno y ya no podía, no podía pelearlo. Pero bueno, lo iba a seguir todo el día si podía. Fabricio, gracias por estar en Comayá para todo el país. No, gracias a ustedes por estar acá apoyándolo al automovilismo zonal. La verdad que... Agitado, te veo agitado. La verdad que nos pega Govich en la largada al pedo, mal. Pega, nos tira la mierda. Pudimos volver a la pista y después empezamos con una pérdida de aceite, que el auto venía tirando aceite y se llenaba todo el habitáculo de humo. Así que empezamos a remontar, a remontar y pudimos llegar hasta el segundo puesto. A Juan Manuel no lo podíamos alcanzar. Estaba imposible alcanzarlo. Es imposible alcanzarlo, así que cuando llegamos a segundo, priorizamos que no se nos quede sin aceite el auto. Claudio Sepúlveda logró el tercer lugar. La verdad que una carrera increíble hicieron hoy en el TC Neuquino. Sí, la verdad que es bien. Estuvo muy buena, estuve entretenida la primera parte. Después como con una plancha. Pero bueno, hasta ahí podíamos llegar nosotros. No tenemos amortiguador atrás, tenemos roto. Así que decidimos largar igual para que se podía hacer y bueno, la idea era poder llegar. Menos mal que estaba el amortiguador roto. Si no, estaba dentro de los primeros. Basta dentro de los primeros. Estaba dentro de los primeros, pero capaz le hubiese peleado un poquito más a Fabricio. La verdad que venía muy rápido, pero yo no podía doblar. En un momento lo tenías ahí, lo tuviste en un momento. Sí, pero si me va, no puedo doblar. No tengo suspensión atrás y no se ataja, agarra nada. Así que, pero bueno, la idea era poder sumar y llegar tranquilo. Así que bueno. Atrociarte y me parece que lo hizo el auto del Gurí Martínez, me parece. Venía re rápido. Dí un misil, dí un misil. Un misil. Un misil, la verdad que sí. Los felicito a Juan por los dos triunfos ayer y hoy. No, pero aparte se mandaron... Vos tendrías que ver la carrera que hicieron con... Con Frank. Con Frank. Con Frank. La verdad que los dos hicieron una carrera hasta que llegó un momento que la experiencia creo que le ganó. a la Juventus. Sí, sí, seguramente. Seguramente que pueda ser eso sí. Así que, pero los felicito a los dos. O sea, Frank no llegó, pero bueno. Felicitar a los Fabricios también. El uno, el uno. Estoy con el uno acá. Juan Manuel, gracias por estar con... para como ya todo para todo el país. No, te... Le agradezco a vos que hayas venido. Y bueno, contento. Pudimos ganar la segunda final del fin de semana. Así que bueno, el equipo está más que... más que feliz. Vos no lo viste de afuera. De afuera lo vimos. Fue emocionante. Ay, cómo le corría a Nonemacher. Cómo le corrías. Estaba re difícil para pasarlo. Pero, ¿cómo fue ese momento de estar atrás y no encontrar el hueco? Y no... las vueltas van pasando y... y uno no tiene que sacar la presión porque se puede dar en cualquier momento. O no se puede dar. Y bueno, en este caso se dio. También colabora mucho Fran en... una vez que yo le pongo el auto, quedarse en el lugar porque ya tenía todo el auto puesto. Y bueno, la maniobra siempre se ha ascendido a dos, no de a uno. Y en este caso la pudimos hacer. Te jugaste un par de veces por la izquierda. No se daba. Hasta que... creo que la experiencia le ganó la juventud. ¿Podemos decir? No, no. Yo creo que él, en realidad, el auto mío era... hoy era superior al de él. Y la verdad no tenía otra alternativa. La presión mía fue mayor. Y en un momento te equivocás. No hay forma. Entonces, pero... no, no. Yo no creo que... Fran es un tipo que va muy rápido. Un pibe joven con mucho futuro. Creo que la gente estaba toda emocionísima en la tribuna. Tenías que ver cómo estaba la emoción que sentía. Aparte de ver muchos autos en pista, que eso es importantísimo para el TC Neuquino. No, seguro. Lo importante es que haya salido, por lo menos hasta la mitad de carrera, una linda carrera entretenida. Que la gente vea maniobra, que vea lo que es nuestra categoría. Que se puede correr, que se pueden hacer maniobras justas. Y bueno, la verdad que es muy lindo ver el Autódromo de Roca con mucha gente. Y que también puedan disfrutar de estos hermosos autos, porque la verdad es que son autos muy lindos. Amigos, y se nos ha terminado el programa. Espero que hayan disfrutado de estos 30 minutos. Queremos agradecer a todas las empresas que nos siguen semana a semana, como también a nuestro esponso Carlito Copari. Y para todos aquellos que nos quieran volver a ver, nos pueden seguir en todas las redes sociales de Como Allá TV. Soy Pame Cayuqueo y me pueden seguir por Instagram. Y amigos, me está apurando el señor director. Nos tenemos que ir. Nos vemos en el próximo programa de Como Allá, Como Acá y Como en Todos Lados.